Hola, yo soy Pablo Angulo. Mi nickname es Vitali. Tengo la edad de 25 años y juego de offlane. Bueno, yo soy de la ciudad de Ica, la provincia de Ica, prácticamente el mismo centro de Ica, porque se vive en varias subprovincias. Nací ahí y siempre he vivido ahí, hasta hace dos años que comencé a jugar competitivo y tuve que venir a Lima. Bueno, de la ciudad de Ica, les puedo decir que es una ciudad bien calurosa, creo que es la más calurosa y un poco se extraña, no sé, las playas, las piscinas, ir en familia, la comida es muy buena, tiene unos platos típicos muy ricos, como la carapulcra, los payares, el picante de payares, entonces es lo que más extraña de mi ciudad, creo que es eso, y como que es una ciudad pequeña y la gente es muy cálida, se conocen unos a otros, prácticamente conoce a toda la ciudad, porque es un poco pequeña. Bueno, lo que más me gustó del Dota, desde el Dota 1, es que era un videojuego muy competitivo, desde que ya se armaban los equipos, se iba notando como que algunos jugadores eran mejor que otros, los que más resaltaban y como que me di cuenta que desde un inicio comencé a resaltar bastante y lo que más me gusta es la competitividad del juego, ¿no? Sí, por eso me mantiene hasta ahora gustando muchísimo. Mi estilo de juego, y eso es como que cuando comencé a jugar profesional, me gustaba ver muchos replays de diversos jugadores, ¿no? Me gustaba aprender como que lo mejor de cada uno, y en esos dos años que llevo de competitivo he forjado eso con mucha experiencia, prácticamente es como que cada parche que va pasando, voy aprendiendo algo y se me queda, ¿no? Entonces es como que un héroe del pasado vuelve en este meta y lo puedo jugar, ¿no? Siento que tengo mucha versatilidad para jugar varios héroes, ¿no? Y creo que prácticamente eso es mi fuerte. Creo que, bueno, lo que más me he dado cuenta de que mis compañeros resaltan, o sea, lo que más me dicen, ¿no? Es como que yo siempre les doy una confianza, ¿no? Una confianza en el juego que prácticamente les ayuda, ¿no? A continuar en la mayoría de tipos de partidas. Soy como una pieza que los ayuda a seguir, aunque la partida está muy difícil. Entonces, me gusta eso, ¿no? De apoyar bastante a mis compañeros para que no se caigan, ¿no? Lo que me ayuda a resaltar y a generar toda esa confianza, creo que es prácticamente el esfuerzo que uno hace, ¿no? La disciplina y prácticamente enseñarlos a tus compañeros de qué eres capaz, ¿no? Mi mayor ranking creo que ha sido top 5, como 10.800 más o menos de MMR. Y fue cuando viajé al TI, al TI 11, en Singapur, ¿no? Creo que en ese momento con mi equipo generábamos bastante confianza, ¿no? Teníamos mucha confianza sobre nosotros. Nosotros discriminábamos contra los equipos tier 1 y, ¿no? Como si nos iba bien, eso lo puedes plasmar en tu ranking, ¿no? O en tus demás partidas, ¿no? Entonces tú tranquilamente a los rankings llegabas y uneabas y te sentías muy bien jugando, ¿no? Creo que es donde llegué como que a mi etapa donde me sentía muy bien jugando, ¿no? Quizás creo que en ese momento tenía bastante hambre, ¿no? Y más que todo es como que un jugador puede estar jugando muy bien individualmente, pero en equipo es muy diferente, ¿no? Y en ese momento creo que encontramos las piezas para formar un equipo bastante estable y que se comprendan bien, ¿no? Y eso no lo llegué a sentir todo este tiempo que tuve hasta este momento, ¿no? Que luego de mucho tiempo de este TI que estamos hablando, Vuelvo a sentir mucha, mucha confianza en mi equipo. Me siento muy bien jugando con ellos. Entonces pienso que en ese momento me siento muy bien jugando, la verdad. Fue cuando terminaron las últimas clasificatorias para el TI. No nos fue tan bien, ¿no? Creo que yo y Gardik y el equipo aspirábamos a clasificar, ¿no? Tenemos mucha confianza, pero por diversas cosas no se pudo dar. Y es cuando prácticamente te sientes un poco triste, ¿no? Por no poder lograr todas estas cosas. Y como que Gardik me dio una idea de decir vamos a darle oportunidad a nuevos jugadores, ¿no? Que están resurgiendo o están surgiendo, digo. Y entonces ahí está Pai y Lumpi, que son dos jugadores también igual, ¿no? Que son como dos amigos que siempre están en el mismo equipo. Estaban en lava y en ese momento estaban como muy rankeados. Estaban jugando muy bien. Entonces decidimos probar con ellos, ¿no? Y el camino fue como que jugamos unas CPLs, fuimos probando unos scrims. Y se sentía muy bien porque se sentían las ganas que ellos tienen, ¿no? Las ganas de comerse el mundo, sí. Cuando eres un poco, cuando eres joven o estás empezando, se sienten esas ganas, ¿no? Y prácticamente que se contagie el equipo. Entonces luego incorporamos a Moos, que también dijimos que también necesitamos un poco más de la voz de la experiencia, ¿no? Que lo aporta muy bien Moos. Entonces creo que es un equipo bastante balanceado. Entre experiencia, hambre y bastante skill. Entonces por eso siento que nos va a ir muy bien. Ahora entrar a Bisco se siente un poco diferente porque se nota el profesionalismo, ¿no? Que es ser un equipo, la verdad, tier uno. Se siente bastante que tienen bastante gente trabajando atrás de nosotros, apoyándonos en cada cosa que necesitemos, ¿no? Nos dejan prácticamente jugar libremente, ¿no? Y así esforzarnos bastante, ¿no? Y ahora también dándonos la oportunidad de poder viajar a Fortaleza, de poder mejorar mucho como individualmente y como equipo, ¿no? Jugando en Europa, se siente magnífico, ¿no? Y creo que los cinco vamos a aprovechar esta oportunidad para esforzarnos al máximo y no defraudarlos, ¿no? Bueno, para los seguidores que tengo, ¿no? Que nos han seguido en este tiempo y para los seguidores de Bisco solo decirles que en este momento vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para mantener a todos felices, ¿no? Para representar este país de la mejor manera y prometo no defraudar a ninguno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!